La Indigromante es muy muy buena Pero... Es que las waifus son waifus Y aquí ya nos están mostrando los primeros mazos Estos mazos los podéis ver a través del enlace que os puedo pasar periódicamente ahí por el chat A ver, lo tengo por aquí en el enlace Los mazos van a ser bastante parecidos entre sí durante toda la noche Así que tampoco veremos demasiada innovación Aquí por ejemplo estamos viendo un mazo que tiene un poquito... Básicamente está dedicado a Levion, con el Tigre, Siren Finisher, etc. Y Natura de Dragones Así que no... Es lo que ya hemos visto durante estos dos últimos meses Un poquito más potenciado, básicamente Hombre, la Loli que te convierte en Pudin Ojalá... Ojalá... ¿Era Masashi Kishimoto? No ¿Era Kishimoto? No me acuerdo El creador de Dragon Ball no sé si era Kishimoto ahora mismo O ese era de Naruto Bueno, que ojalá hubiera puesto a Bubu como una Loli que convierte a la gente en Pudin Y los llama pervertidos Estaría bastante curioso Toriyama, la criatura Toriyama ¿Ves? Menos mal que os tengo aquí Que si no me hubiera vuelto loco ¿Eh? Y ya empieza la primera de las partidas, compañeros Mashiro contra Shagwacha Y... Vamos con Clerical contra Dracónico Primera partida del Mundial 2019 Como podéis apreciar Tienen la misma clase Imperial, Dracónico y Clerical Empezar con Clerical es una estrategia bastante óptima Si le puedes sacar un partido real A ver... Clerical contra Dragones Después del nerfeo Se equipararon bastante la potencia entre ellos Pero aún así debería ser ligeramente superior el mazo de Clerical a estas alturas Vale Tiene Rampeo, Shagwacha en su mano Tiene también el Velocirrator Y tiene a Date Date ahora mismo no le sirve mucho Y la mano que tiene Mashiro Sería horrible si no fuera porque tiene el Guía del Páramo Y tiene también a la Cocinera Eso le asegura tener un turno 2, un turno 3 Y muy potencialmente tener un turno 4 más adelante Ya que tiene a la Cocinera que le va a asegurar muchísimo robo La Campana la ha tocado un poquito tarde ¿Por qué? Porque en turno 1, si tienes la Campana Se te va a romper en turno 4 Que si vas segundo es el turno de evolución Pero si no Te permite en el turno 4 tener muchas cartas jugables Que en Clerical Ese turno es complicado si no tienes algo Que puedas jugar Vale, ahora mismo Ya tiene bastantes más opciones a Wacha Que lo que tiene Mashiro ¿Por qué? Tiene tanto jugar El Rampeo Que yo creo que sería lo más óptimo Velocirrato Para tener un enfrentamiento Pero no quieres tampoco que el otro se muera Aún así El Rampeo Va a asegurar que te vas a sufrir daños Además Muy probablemente Sufras 4 puntos de daño Ya que Él no va a querer estampar A el Guía del Páramo Lo vas a tener que matar tú Si juegas el Velocirator Vas a comerte solo 2 daños Como máximo Así que no es ninguna mala opción No estoy bloqueado ahora mismo en Discord En el chat Pero si quieres lo abro Yori Creo que sí Bueno, tenemos ya un invitado aquí Y como podéis haber visto Era lo óptimo He jugado a Velocirrato Para tener un enfrentamiento disponible Para poder matar al Guía del Páramo Si es que lo necesite Por exencia de daños Para enfrentarse a la chef También para poder rampear Y jugar árboles más Cómodamente Ahora va a jugar en el siguiente turno A Valdain Y le quedará un mandaco al Gandero Que se lo puede gastar Para el árbol Así que Ya empezar a romper árboles Y empezar a robar cartas Ya tendrá a Valdain activado Y en el siguiente turno Ya lo podrá completar Con el Terror Látido Otra opción también sería Tira directamente de Velocirator Ya que Valdain no es tan importante Si no puedes jugar el hechizo Simplemente es un 6-6 Con golpe letal ¿Tú qué opinas, Jory? Estoy viendo Es que está Mirando el stream oficial ¿Tú cuál estás viendo? Yo estoy viendo Lo otra vez en el japonés Creo que estoy en otro El japonés, ¿no? Sí Bueno, pásame el enlace Si no lo busco ¿Qué está? ¿En Twitch o en YouTube? En YouTube En Twitch me he causado problemas Va un poquito lento Ahora mismo Masiro En el tema de árboles Ya tendría que estar Ahora rompiendo alguno Ha forzado en la máquina Y a ver si le toca Melfi Si le toca Melfi Podría sacar base de partido Ese arbolito de coste cero Que tiene en la mano Saliendo de eso Pues no sé yo Ah, mira No Que tiene Tiene Valdein en la mano Jory está al 100% Ahora mismo A ver, voy a subir Un poquito al stream Y bajarle las voces Al Sí, seguramente Y voy a bajarle un poquito A ellos Porque si no Se nos va solo Para las voces Que tengo El sonido de captura Muy bajito Para poder soportar Ah, claro Por eso se escuchará tan bajo Pues mira Valdein La verdad es que esa mano Tener ya el Masamune El Pterodáctilo Y todo Te da una seguridad increíble Y que ha rampeado Tiene la posibilidad De volver a rampear Y tiene el dragón en la mano Que eso no te lo quites De encima Pero la mano de Clerical Puede llegar a ser Una barba así Y jugar la barba lo suficiente Tiene dos kiritos Tiene una campana Y un Merskin que se ha roto Y los arbolitos O sea ¿Crees? Tío Es que Puede llegar a ser Un turno tan estúpido Sí Lo otro tiene el Masamune También Oh Shiba Tiene el Masamune Y los kiritos Esos no veas No creo que se pueda permitir Dejar a ese Valdein ahí Tiene que tirar ahora mismo A Kurt Ese Valdein lo tienes que matar Tiene que sacrificar a Kurt Incluso Si hay daño demasiado Incluso Que seas tu clerical ¿No? Sí Es que piensa que es eso En un mazo que no se basa en curas Se basa en muchos robos Exactamente Sí Tiene alguna cura Por ejemplo Puede que se cura Pero Sí Es que ese daño Es una Ya pero es que Tú piensas que Cualquier cura La más pequeña de ellas Es muy superior Al A lo que es en sí mismo El daño que te hace por turno Valdein No puedes No puedes Depender en En jugar defensivo En ese sentido Voy a cambiar la cámara Que creo que ya va siendo ahora Uy Esto está muy grande Eso dijo ella Eso dijo ella Ahí está Ahí ya no molesta tanto Y bueno Más arbolitos Este dracónico Mientras baja bicho Mientras lo hace Uy Virida Virida A ver Mientras no pueda morir Esa Virida O no la evolucione él No es un problema Además Ahora mismo Está forzado a tirar Ahí a Shiba Y a ver Que le toca Con la campana Y fíjate Me gusta mucho Como que Mira lleva ese hechizo Si el hechizo Está un bien El hechizo que lleva de coste La llamarada Si yo digo El hechizo que tiene Mashiro en la mano El de dar asalto A los competentes De clerical Es muy bueno Para Kirito Hostia Por cierto Ese hechizo rota No tuvo casi nada De impacto En las rotaciones Ahora se ha empezado A utilizar Pero poquito Si pero Porque fue sustitución Directa Del hechizo Del hambre Porque no puedes Depender de tener Una evolución Con la agresividad Que hay ahora mismo En rotación Para poder aprovechar En Miaursken Anies O cualquiera Que tenga asalto El otro ratón Incluso Vale Hechizo de Baldin Activado Creo que tiene ya Dos o tres arbolitos Rotos Por lo tanto Tenemos daño por turno Bastante óptimo Y este ha sido El turno de cura De cima La típica mano Que sabe que Te va a jugar Baldin Va a rampear Y encima El masamune Que te da demasiada seguridad Ya pero Los kiritos Con el hechizo Ese de asalto Yo creo que va a ser Determinante El turno de los kiritos Va a ser brutal Eso desde luego A ver No le va a volver Todo el maná Pero le va a devolver El maná suficiente Para tirar el hechizo Vale Ahí está Siguiente turno Podría incluso Llegar a tirar más amune Que tiene un rampe Vale Ya estás pegando de tres Y Con que tengas seis Amuletos rotos El kirito Es una bestia Y también tiene el hechizo Del hambre A ver El hechizo del hambre No es ninguna mala opción Porque si el propio kirito Lo tienes con asalto Y te devuelve Suficientes manás Puede incluso Tirárselo a él Y kirito pegando de nueve Es una bestia Nueve daño Así desde Puede llegar a prepararse Tenía la anies ¿No? La anies Nueve más tres doce Puede llegar a hacer doce daño En un turno Con la mano Que tiene ahora mismo En turno nueve Si le devuelve siete manás Puede hacer anies Más kirito Sin romper amuletos Sin romper amuletos No tiene ahora mismo La potencia Para poder matar a Virida Es el mayor El mayor escollo Que tiene Porque gastar ahora mismo El hechizo de asalto Sería una grandísima pérdida Qué doloroso Qué doloroso Gastar Suelambre Pero Claro Está forzado No pero es la menor pérdida Piense que era el turno de buffo Sí, sí, está forzado Él está contando Isabel Mishiba Oh No sé qué Otro más Wow Velociraptor Lo bueno Que tiene más hero Es que no tiene curación Al dragón Bueno sí que tiene No está saliendo Ninguna curación Ahora mismo Ah no la ha salido Pero tiene No tiene curación En la mano No, en la mano no Eso es lo que hay que decir En la mano En la mano Wow Pero tiene otro punto de evolución Rapea Date Masamune Evidentemente Y con Date limpia Ay Date Cuantísimo tiempo Has estado molestando ¿Qué estás pensando? Si pegar más Con el terodáctilo Tal vez forzar Forzar El tema De que se lo maten Para que No sé Es que ya tiene un árbol En esa Yo creo que está también Pensando El daño que tiene por turno Y dice Tengo que aprovechar Todo el daño Sí, ahora mismo Estará pegando de 5 Prácticamente Madre mía Más estos Son 9 Madre mía Pues No de 6 Tiene 3 árboles mínimos En la mano Tiene 3 árboles mínimos O no No No, pero no tiene La capacidad Para tirar el kirito No tiene el raptor No tiene el raptor Puede romper Puede romper Dos árboles Uno con el Dinosaurio Y otro con los otros Si puede Hacer un más 2 Al daño Ya, pero Ya ha ganado Fíjate Ha hecho 6 de daño Este turno Esa huapza Sí, sí, sí Tiene un más 2 Al daño Hace 8 Por ahora Si no roba nada más Y Mashiro No puede ganar Fíjate Tendría que hacer letal Ahora mismo Y está de 16 puntos de vida No puede Tendría que se rinde Porque sabe que tiene Daño seguro Sí No, no Un árbol tiene Es que solo con lo que hay en mesa Ya estaba letal Sí Eran 6 de daño Más el date Que el date iba a sobrevivir Este turno Exactamente Sí, había letal directamente Y esto es lo que decía yo Ahora mismo están bastante Equiparados Clerical Y Dracónico Así que No No hay que considerar De Oh, Clerical Lo tiene todo el mundo Clerical Va a ganar el mundial Sí, va a ganar el mundial Pero No porque sea la mejor clase Ahora mismo Está bastante equilibrado Este emparejamiento Va a depender De robar a Case Carta El que tenga un poquito Más de suerte Se lo puede llevar No está tan Exactamente Lo que tú dices No es que haya un 70-30 O algo así Yo creo que Ninguno de los mazos Tienen un Winray Tan alto A lo mejor 50 Es que rondan Todos contra los Otra un 50 El único Forestal Que depende mucho De o te sale la mano De Dios O te quedas O te quedas Sin nada Y la chica firmando Con la cabeza No sé No sé dónde Se le habrán quedado No, si no se han cambiado Hasta los Caster No está El tío este Que tenía el pelo Que decías Te lo han pegado Ahí Y no te ha dado El recibo Para quejarte O sea A ver Son las caras Más visibles A lo mejor Se las guardan Para Al final De que terminen Los toma 2 Pues recordemos Que tenemos 10 horas Por delante Estos son muchas Ahora No van a estar Todos los mismos Carta Nadie A ver Hay gente Masoquista Como nosotros Masoquista O que no tienen Equipo Las personas Normales Masoquista O que no tienen Equipo de apoyo Para poder evitarlo Y vamos a ver Ahora Que enfrentamiento Tienen Ya no pueden Jugar con Dracónico Uh Mirror de Imperiales Pero será Mirror de verdad Ahora mismo Recordemos que Tenemos a los Levion Y tenemos a Anaterra Por lo que Parece A ver Y también he visto Yo algún Ambus Algún Ambus También hay Sí A ver Ambus Se ve propiciado No lo veo yo Como la mejor opción Porque todo lo distinas A una única opción De carta Y con que te pongan Dos guardianes Estás perdido Pero claro Si es una opción Viable Natura con Levion No sé si alguno Habrá llevado eso Pero es más raro De ver No Este será Más natura Normal Incluso Fíjate Lleva La espada El espadazo Por lo tanto Es más de Buffar a un único Bicho Este mazo Es más de Redward Incluso Si Pues lleva Esa carta Es totalmente De Redward Sí Este es el mazo De Redward Porque nadie Tiene ese buffo Si no vas a ir Con Redward Sí Sí Ya va el hechizo Uno para robarte A Redward Y te lo hace A un Natura Pero Con un poquito Más de opción De robar a Redward Ahí tenéis Los mazos En el chat Por si queréis Revisarlos Vosotros También Y así Podemos Contrastar Información Entre nosotros Ambos Isla Para Sawachan Eso En el Mirror Debe ser muy buena La de Mistolina Sí Pero a ver El hechizo De Mistolina Es muy dependiente De que por ejemplo Ahora mismo Mataría No mataría Al de la izquierda Estaría matando A la derecha Porque tarjetea Al bicho Que tiene más ataque Y eso No siempre es beneficioso Porque Vale Redward Tendrá muchísimo ataque Pero Si Si está Que Que molesta Jugada de Mashiro Ese Yuri Que empieza A sacar daño Gratuito Y luego encima El tigre Toda la mesa llena Esto va a ser No sé si va a ganar La partida Pero Me lo obliga A hacer una evolución Viendo ya Viendo otro hechizo Uff Esto lo veo yo Uff Madre mía Bailion Bailion Tiene que tirar De Bailion Eso O evolucionarla A ella Y tirar el espazo Pero creo que Bailion Es mi mejor Tiene Sí Bailion Y recuperar un PP Que supongo que jugará El árbol O incluso una mistolina O un hechizo de mistolina Para tenerlo Para el siguiente turno Incluso Es que parece que no Pero el hechizo de mistolina Depende de que Si estás con 6 manas No puedes jugarlo De primera opción Tienes que jugar otra cosa Para bajar ¿Tú no hubieras Estradeado primero el Jurius Antes de jugar Bailion O prefieres dejar El bichito En emboscada Todo el rato Depende de lo que pertenga A ver Si Si Teniendo en cuenta Que tiene el hechizo De atacar dos veces A ver Tieniendo en cuenta Que tiene el hechizo De atacar dos veces Y los hechizos De Bailion Host Eh Saguachan Tiene más sangre fría Que yo Yo me hubiera cagado Y hubiera atravesado Ah Tú vas un pelín Por delante Mía entonces Porque si no No Lo estoy viendo Por Youtube Yo también Pero como estoy emitiendo Seguramente se me ha ralentizado Un poco Si Se te ha ralentizado Te voy a ponerlo Unos segunditos Para atrás No se si se podrá Si estoy en el turno de Masiro Ahora mismo Estoy en el turno de Masiro A ver Lo tiene complicado Ya que Los dos tienen Uno tiene defensa 4 Y el otro tiene defensa 3 Pero no es inteligenteable Así que Otro Yurius Le va a venir muy bien Para molestar Más que nada Y dejar ese ahí En caso de que Lo pueda evolucionar Más adelante Pues es una opción Evolucionar a Yurius Era importantísimo Ya que le das Dos puntos más de supervivencia Para permanecer ahí En caso de que te tiren Un espadazo a la mesa Y Uff Es que Esos puntos de daño Que te va sacando Yurius Poco a poco Son demasiado determinantes Yo por eso te he dicho Que ha tenido mucha sangre fría Porque dejar vivo Esos Yurius Es más daño Que te vas a seguir comiendo Y Y encima Tiene la mesa llena Yo Yo Soy mucho más cobarde Yo hubiese matado A Yurius Y Hubiera trabeado A ver Ahora tiene que tirar De Mistolina Para poder matar A uno de los Yurius Aunque sea ¿Quiere llegar con Tsubaki? A ver ¿Va a limpiar con Tsubaki? Sí A ver Con Tsubaki Y el espadazo Para poder limpiar la mesa Es bastante óptimo El problema Es que está siete de vida Y el otro juega Tsubaki El siguiente turno Con Albert Debería matarlo El mayor problema El mayor problema Es que claro Como le ha quedado a un bicho Es tarjeteable Tiene una propia Tsubaki Mashiro en la mano Esto huele a empate A ver ¿Empate? Sí O sea Mashiro gana Y empata en puntuaciones Ah sí Empate Sí Pues fíjate Si le entrase El hechizo de coste 1 El de Natura Se le pondría 9 de ataque Y podría pegar Con ella Dos veces Y dejarlo A dos de vida Sí Pero no ganaría Pero no ganaría Aún así Exactamente No ha seteado letal Ah sí Claro No 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 ha seteado letal No Podría haber seteado letal Con Tsubaki A ver Quería opciones Bueno Se ve muy cómodo Con 20 de vida Y piensa que no le hace falta hacerlo Supongo Y puede hacerlo Al siguiente turno De forma más cómoda A ver Tiene 20 puntos de vida Los dos de aviones Para limpiar Y así limpia seguro A ver Hay que pensar Tiene 20 de vida El rival no tiene Unos asaltantes Tan potentes Como para tener miedo Con 20 de vida Para que te pueda matar En caso de que llegue A jugar algo muy tocho Tiene una Tsubaki O sea Tiene toda la partida controlada Vale Otro lleno Pero claro Era un Realmente era un turno malo Bajar solo Tsubaki Tsubaki y un levión Era Como turno Era peor Pero claro Se te va el letal Ya el siguiente Él habrá pensado No No me merece la pena Prefiero Aguantarlo un turno más Y así juego más seguro Es que Mira Lo que pienso Que va a hacer Ahora mismo Más seguro Es Voy a jugar Alberto y Gino Dos turnos seguidos Es Alberto Con evolución Pega de 6 Si O sea El primero Lo que ha le hecho Es setear Retrasar Su letal un turno Pero Pero No quería más opciones Piensa que Hasta turno 7 No puedes tener Una evolución gratis Con ¿Por qué limpias? Yo no entiendo nada Ahora ya sé Que tú Tienes 20 de vida Solo necesitas pegar Dos veces a la cara Con lo que quieras No entiendo nada Ya así me está poniendo Un poco nervioso A ver O es un Un BM extendido Lo que está pensando ¿Por qué ha tradeado ahí Por ejemplo? ¿Qué tienes que tener en mente Para decir Uy tengo que tradear aquí? Si no me mata A ver Ahora mismo Tirar esa mistolina No es mala opción Pues tiene evolución Tiene el hechizo Yo creo Nipper Que si quería tradear Hubiera sido mejor turno Jugar los dos Levión baratitos De costa 2 Evolucionar El que pega El disparito Y jugar Tsubaki Y ya Siguiente turno Tsubaki más Albert gana Si quieres ser seguro Yo creo que esa jugada Era mejor O sea Te daba el letal Y limpiabas También También puede que estés jugando En torno a mistolina Pues sí A ver Mistolina se la quita muy fácil De encima Gracias a Tsubaki En caso de que Sobreguen la mistolina Que ahora está Forzado a matar A ese Alberto Estamos viendo el mundial En un game Y un dice rayitos Bueno Mistolina Es gratis Ahora mismo Tiene 6 de ataque Por lo tanto Esa Tsubaki la mata Yo creo que Ha hecho todas las jugadas Por Mistolina Lo que yo he dicho A la mano Tiene el problema De que llenaban más mesa Y Hacía que Mistolina Te devolviese Pepe A ver Ahora Lo que puede hacer es Exacto Tsubaki para poder matar Y tiene las 3 hermanas Con las 3 hermanas Puede cargarse A una de ellas Incluso puede tirar A la arquera Más a un lleno Y limpiar Teniendo 3 bichos en la mesa Uno de ellos ha evolucionado Y esto ya Si que sí Le debería asegurar el letal Porque no tiene nada En la mesa Que pueda bufar Nada crecido Para tirar una espada Y poder limpiar 7, 8, 9 De daño No puede Ni con una diane En caso de que tuviera una diane Aun así Quedaría la arquera Tsai no entiende 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 Aquí nadie entiende nada Creo que Es que No No estamos a su nivel Y tal Y por eso Estamos tan confundidos Y tan confundidos No es culpa No es culpa De daño Pero por qué Por qué haces eso De la espada Podría saber Intentar sobrevivir Un turno Con Tirando la mistolina Rezar de que no tuviera Alberto Que sí Que era muy difícil Que pudiera pasar Pero Pero si tiraba el hechizo De mistolina Que tenía los manas Para ello Le quedaba solo lleno Delante Estaba perdida La partida Desde el comienzo Tuvo agresividad En mesa Con el tigre Por atajo Llenó la mesa Demasiado Tanto que no pudo Limpiarla A un ritmo Óptimo Todos los recursos Que estaba metido En la mesa Tenía que gastarlo Sin limpiar la mesa Del rival Y tardándose un mazo Que tiene que bufar A un único individuo Esto es lo que decía Si te presentan Un frente demasiado grande Tu bufo Tu protección Se pierde En el proceso En tal forma Lo que te he dicho Si hubieses jugado Subaki en el SAI Ganaban Pero era bastante arriesgado Entiendo que no lo hayas hecho Porque Te pueden remover A Subaki Aun así Si te la remueven Están gastando Un montón de recursos No están gastando tantos Subaki mata Al Al que más Hata que tiene No, digo Digo jugar a Subaki En el 1-6 Hubiera jugado Subaki en el 6 En el 7 Ganaba con Subaki Al Cuando estaba A 7 de vida El rival Ya, eso está claro Que no sé Por qué no lo hayas hecho Supongo que Porque le ha entrado El miedo Y ha dicho Uy, me van a matar Subaki Y ya no voy a tenerla A ver Hay que tener También en cuenta La mentalidad Que tienen ahora mismo Ellos Es El primer enfrentamiento De un mundial Muy, muy largo Entonces Estará empezando Con pies de plomo El primer día Porque aquí se van a ir Muchísimos No quieren cometer Ningún fallo De Hostia, si hago esto Me hace lo otro Voy a perder la partida Y me queda todo el mundial Quieren jugar lo más seguro posible Yo solo entiendo Además hoy es un día Muy, muy largo Son un montón de rondas Mejor de 5 La mayoría de ellas Yo creo que Se quieren comedir Se quitan La preocupación De tener que banear cosas Porque en este torneo No hay baneos Pero Este también es un problema Ya, dicho Te lo comes todo No hay baneos Así que te lo comes todo Amigo Todo el mundo Con clerical Y con dragón Bueno, dragón forestal E imperial Se van turnando Sí, sí, sí Exactamente Pero clerical Está ahí en todas partes Hay pequeñas variaciones En el enlace de clerical Porque cada uno Ha tomado el El nerfeo A su manera Pero me Me va a encantar Lo que va a hacer Ahora el mismo Masiro Exilian a alguien Del paragon ¿Eso duele? Eso te destroza Eso te destroza Totalmente Pero Te hace daño Al niño Jesús Eso es horrible Que te lo hagan Vale Kirito Tiene la mano Muy grande Ahora mismo Masiro Para tener una campana Que se va a romper Y no estar jugando cosas Tiene cinco cartas Ahora mismo En mano Es que claro Tiene que empezar A gastar cosas Porque ya tiene una Melfi Melfi te implica Tener más cartas En mano Madre mía Saguachan Con la Ether Eso Robando bien Está robando bien Este chico Además puede hacer Ether Más el Spadachink Sí, sí, sí Le puede pegar A la cara Incluso Supongo que Lo está guardando O no Nada No debería guardárselo No Que no tiene sentido En ese maestro Tampoco guardarlo Bueno Tal vez se lo está guardando Uno si lo pueda guardar Para usarlo de Finisher Con bajar en Buffon No, más que nada Porque ahora es el turno 4 Y si le toca un Kurt Podría aprovecharlo Para poder limpiar Toda la mesa Y perderías Porque se curraría Al 100% de la vida Y te estarías perdiendo Un bicho 1-1 Es una opción Pues jugarlo Guardárselo Tampoco hubiera sido Mala idea Por eso mismo Que has dicho tú Ahora tiene un turno Muy complicado Masiro Tiene una mano Es que tiene una mano Muy pesada Igual que tiene que tirar La ratona Forzado Tiene que tirar La ratona Y evolucionarla Para poder meter Al ratoncito Te ha forzado Básicamente con esa mesa Y todo Para poder Mandar a las dos Ether El Spadachio Por ejemplo Se queda vivo Exactamente Pero es lo que te dije Hubiera tenido un Kurt Y el Kurt Se hubiera quedado aquí Y de lujo Ya pensaba que iba a usar El descanso de Sparamo Pero bueno Melphi Melphi es una de las mejores cartas Que tuvo esta expansión Clerical Eso es innegable Recuperación de manadas Robo constante Facilidad La propia mecánica De ruptura de árboles Es una locura De combatiente Uff El manada de imperial A ver Para poder Seguir con la mecánica Tiene que gastarlo A Baelion Lo malo Que como no tiene Ningún arbolito En juego Con toda la vida Es que es súper doloroso Un Baelion Ahí Ya bueno A ver Le va a quedar vivo Porque tiene la espada serpenteosa Lo importante Aún no tiene ningún Árbol de la tierra En juego Por lo tanto Los hechizos de Baelion Son muy flojos Sí Pero ya tiene un maná También ahí disponible Así que Entre el maná Y el colgante Si el turno Puede empezarlo con el maná Jogar su árbol Y ahora puede hacer Lo que le haga Tiene la tigresa Aunque supongo Que la tigresa Se la quiere guardar Para Relatar con ella Para usarla por aumento Y pegar una súper Leche Si la juegas con aumento Tienes muchísimas opciones De engorilar a un bicho Además imagínate Típico turno que has tirado Subaki Y la dejas en mesa Y luego al siguiente Hace eso con aumento Eso es demasiado daño El mayor problema Ahora mismo es que El Baelion está intacto Y estamos en turno 5 ¿Qué demonios mata A un Baelion en turno 5? Tendrías que tener Un ángel Y árboles jugables Y aún así El hechizo que usó antes El hechizo que usó antes Y un bicho evolucionado Es muy complicado Es que un 6-6 En turno 5 Es durísimo Sí Durísimo Yo creo que Ese Baelion Le acaba de sentenciar Madre mía Ese daño a la cara Tío Y no solo eso Fíjate Puede limpiar incluso A ver Podría limpiar incluso Y meterle de nuevo A la cara ¡Uuuh! Guía del páramo Madre mía tío Puede hacerlo como quiera Yo creo que Yo creo que No haber podido matar Ese Baelion Es partida ya Para esa Wachan Sí porque además tiene El mana El mana Te va a proporcionar Otro hechizo de Baelion Pones el arbolito Y doble Es que puede jugar Doble hechizo de Baelion En este turno Puede limpiar si quiere Con el hechizo Puede hacer lo que le la gana Es que puede hacer lo que le dé la gana Es que tal y como está ahora mismo Si tira doble hechizo de Baelion En el propio Baelion A no ser que le toque un Kurt O evolución decisiva Y estampe todo Absolutamente todo Contra Baelion Está repartiendo Repartir A mí me gusta más como tú dices Es que repartir no lo veo tan bien Que también lo deja Cuatro de mí Bueno repartir es bueno Porque claro Es que deja dos bichos Con siete ataques en la mesa Madre mía Creo que no he visto Nada tan absurdo Jugando Imperial En mucho tiempo Es que ha sido súper absurdo Es que ha ganado ya la partida No puedo hacer nada Es que ha sido estupidísimo Hola Shiba Me voy a curar de dos Puedo matar al león Y se queda uno de vida Si, si Pero Tengo Tsubaki Tengo a la gata Y tengo a Mistolina Por si acaso Venga ya Que paliza Y la CDM Esa guacha ¿Por qué? Y la CDM Madre mía ¿Por qué haces BM? Hijo De Hijo de Yo que sé Es que Es que así Si no Puedes matar un 6x6 En este juego Normalmente Demasiado duro Y encima tenía Todos los buffos Es que ha sido Ha sido Una Sobrana paliza Y eso que no iba a segundo Que normalmente El mazo de Baelion Se beneficia un montón De ir segundo Pero claro La doble éter Esa Es que ha sido Doble éter Y No sé Ha llegado un momento De la partida Que él tenía A la mesa Allí El rival No Y Se lo ha llevado Por del lado Ya El BM Supongo que será Para Que existirte Mashiro La estrategia Del BM Bueno Ahora veremos Que tal se le da Clerical a esa guacha Es un niño especial Si Es un niño especial Mira Todos los Kurt Que no tuvo Mashiro Tener ya El Ercirrato En la mano inicial Y el Rampeo No es nada malo El Ercirrato No Muy bueno Y mi estolita Por parte de esa guacha Tiene una mano Bastante más pesada De lo que debería Bueno El ratoncito ese Se lo acabo de solucionar Un poquito Porque puede jugarlo Y tiene un árbol ya De forma La mano de esa guacha Está bastante bien Si A ver Una vez le tocó El ratoncito a este Se lo arreglo completamente El problema hubiera sido Si tuviera que jugar El descanso del páramo Para poder jugar El turno 2 Porque estaría perdiendo Una cura Por no hacer nada Aquí Mashiro sabe que La presión que le va a meter El Clerical Es tan fuerte Que decide Bajar un bicho Para parar Tradear Antes que la rampa Eso Está muy bien Si Además Esto impide Que pueda jugar Cómodamente Una chef Y eso No es tan bueno También puede ignorarlo Todo Yo creo que Jugaría la chef De todas formas Si Pero fíjate Con la chef Te acercarías mucho A tener el máximo De mano Y ya tiene Muchas cartas Que roban A lo mejor No le sale tan beneficioso Pero Es que Bueno Siempre puede jugar La campana Y la curación A ver Si no viéramos Que tiene El tiranosaurio Y tiene El aliento De dragón El ángel Con Arbolito Y con Campana Hubiera sido Óptimo Pero bueno En el turno De evolución De Machiro No debería Prestarle Nada Parece Que está mal Regalar el ángel Pero No Lo ha regalado Realmente No No si No digo por regalar Lo digo por el tema De que le está presentando Algo Con lo cual Chocar A un A un Baldein Bueno pero Al menos Ha pagado Ya que va a bajar algo Por lo menos Si algo Que haya hecho Algo Haya hecho Dos puntos Ah si Lo más importante Ahora es que Es que lo más importante Que veo yo Es que Machiro No ha tenido oportunidad Ninguna De jugar A arbolitos Hasta ahora Y tiene la mano Muy llena De cosas Que no Le puede sacar Partido Tal vez Evolucionar Ahora mismo La chef Sería una opción Tendría dos Hombre lo bueno Que tiene Machiro Es que tiene una mano Con mucho arremobal Tienen curaciones Es la típica Mano Que te puede ayudar Te puede ayudar A llegar a A Si pero estamos hablando De Klerical Que tiene asaltos Por todas partes Y También el problema Es que Machiro No tiene Baldein Exacto Y eso Eso si que Es un problema Mmm Que doloroso Este sería un turno Bastante bueno Para Mistolina Para 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 Melfi Pero Es que No tiene otra oportunidad De tener asaltos Con el ratón Y aprovecha Ese bicho Bastante bien Porque mata uno Y el otro Lo puede dejar Sin ataque Si a ver Esta es esencial Contra Prácticamente todo Es esencial Por el hecho De impedir Que el turno siguiente Tengan asaltos Y rebajar La potencia De un bicho Que al fin y al cabo Es lo que todo el mundo Desea Que fíjate Ese rastor Está ahí Y ahora No Está ocupando un juego Es muy bueno La dorada Mira Aquí viene El señorito Los llamábamos Ahí viene Bueno Valdein siempre viene Cuando se le necesita Sí Bueno Es como un mago Cuando yo lo juego No A ver Cuando yo lo juego Dice Me voy a quedar Al fondo del mazo Porque No quiero Gabusa De la gente Mira Ese Shiba Ese Shiba Pues se queda Bastante bien Va a recuperar Toda la vida Le presenta Otro guardián Por ahí Sí Sí Y Se iría a sacrificar El ratón Para matar A Valdein Muy bien hecho Muy bien turno Ese Shiba Yo creo que Lo ha quedado Perfectísimo Sí Sobre todo Porque ya está A 14 de vida El otro Está potencialmente A 10 de vida Dentro de dos turnos Y eso Le facilita muchísimo La mentalidad Alrededor del propio Kirito Y ahora viene El turno potente Que es el turno De De Melfi La Anies Se va a rebajar Ya a 2 El El Kirito No sé cuánto Ya Pero también Kirito Estará casi Casi A tope Casi al coste Ya Sí Porque eso Se va a notar Mucho A ver Por ahora Yo creo que La partida Está para Shawa-chan Pinta muy Muy bien A Shawa-chan Dragón Puede llegar A curarse mucho Con más Samune Mientras te limpia La mesa El tema es que Entre las curaciones Estas Y un eventual Verde y rato Que pueda jugar Puede cambiar Muchísimo La partida En un momento Por eso Campear hasta 10 manas Máximo Así que No es una paración Tú sabes que Ignorar Tati Lo hacen a poste Yo creo que Te escuchan Y dicen Vamos a ignorar En IP Bueno Eso indica Que tengo impacto A nivel mundial En Twitch Este es el mayor Problema que tiene Mira Mira Esto Yo creo que Si puede ser Partida Madre Otra Otra ratona Uuuu Agniesz Yo creo que Esto ya Si lo van a criticar Yo creo que Eso Me da Mikesi A ver Puede tirar Un arbolito Y Miaursken Cuando evolucione A Melfi Y evolucionar Ahora mismo A Melfi No es mala opción No lo va Ah vale Ya hice yo Madre mía Sería una tontería Perder esos 3 puntos Yo creo que Ya ha ganado Sahuachantuka Que ya ha ganado Más Al siguiente Tú no ganas Creo yo Si porque Si hubiera rompeado Una vez más Mashiro Te diría que no Pero es que No tiene 9 manas Para tirar El tiranos obrio Si tuviera 9 manas Para tirar El tiranos obrio Otro Esto le gana Algo de tiempo Algo de tiempo Le gana Si Labirina Pero yo creo que Yo creo que Sigue ganando Sahuachantuka No le va a ganar Tanto tiempo Bueno Bueno A ver Ha hecho mucho daño Está a 13 puntos de vida Si 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 Lo bueno Que tiene a Mjorsken Y Oh Doble Kirito Vale Vale Esto cambia mucho Las cosas A ver Como lo hace Cuanto hace Vale Mata Se va a curar Muy inteligente Para no Está sufriendo Mucho daño por turno El problema es Con todo el daño Que está subiendo Por turno Más El daño Que va a hacer Ahora el tiranos obrio Buenísimo Esta jugada Es impecable Si Esta jugada Es impecable Pero el tiranos obrio De cuanto pega Ah Solo pega de 2 Que solo pega de 2 A toda la mesa El tiranosaurio Es la Lo horrible De 3 No De 3 De 3 Porque acaba de robar El terror Si no tuviera Tanta carta Que no fuera De la terra En la mano Podría Podría Forzar aquí La partida Aquí Hace su limpieza Y ya está Pero si Ya está Ya está eliminado A ver Date Le permite limpiar Un bicho Pero solamente uno Y Y Y ya Sabuachan Es que tiene la tal Tiene Melfi Tiene Otra Anies Tiene todo Ya tiene ni siquiera Otra Anies Y para Lante Es que fíjate En 5 puntos de daño Que le ha pegado Y Sabuachan Ha Ha ganado Bastante cómodo En Estas Partidas Y la anterior Ha ganado Bastante Bastante Cómodo Espero que no se ha notado Demasiado El carraspeo Que tengo En la delante Ahora mismo Y sobre todo Espero que Que pueda Sobrevivir Porque solo llevamos Una horita Queda el 9 Por delante Que No se ha notado Que No se ha notado Gracias.